Hola amigos, ¿qué tal? En este videotutorial os voy a dar 5 tics para WhatsApp. Esta es una colaboración con el canal de Adriana Arunima. Os dejaré el link en la cajita de información para que vayáis a su canal y veáis las 5 ideas que os da ella para que aprendáis más sobre WhatsApp. Pero antes de comenzar, os animo a suscribiros al canal, a activar la campanita para que recibáis todas las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo. Y ahora ya sí, ¡comenzamos! Vamos a comenzar creando un WhatsApp propio. Para ello, entrad en la aplicación, pinchad en estos 3 puntos, clicad en Nuevo grupo, seleccionad a una persona de tu lista de contactos, vamos a escribir el nombre de nuestro grupo, en mi caso Notas, y después eliminad a la persona a la que hemos metido en este grupo. De esta forma, te quedarás tú solo en él. Y listo, partiendo desde este punto, os enseñaré 5 tips que probablemente aún no conozcáis. El primero será cambiar el color de nuestro teclado. Para ello, tendréis que clicar en la paleta que aparece en él. Y si en vuestro teléfono no lo veis, buscad el botón de más. Si hacéis esto, veréis todas estas opciones de colores. Seleccionar el que más os guste y pulsar el botón a aplicar. ¡Y listo! Es súper fácil y en un momento podremos personalizar nuestro teléfono. Según el modelo que tengamos, tendremos más o menos opciones. El mío es un Redmi 5. Y sé que en el Redmi 7 hay muchas más opciones. Incluso encontraréis teclados kawaii. Venga, corred y probad a ver cuáles tenéis vosotros. En el segundo tip veréis que con agregar determinados signos podremos cambiar las letras. Si agregamos barra baja la palabra que queramos y volvemos a poner la barra baja, la palabra o frase se pondrá en cursiva. Si escribimos asterisco la palabra o frase y nuevamente asterisco, se pondrá en negrita. Si ponemos el signo de aproximación, se nos tachará. Y si ponemos esos palitos, nos cambiará el tipo de letra. Ahora os mostraré hacer vuestro propio avatar en WhatsApp. Tenéis que clicar aquí y darle al más. Aquí podremos añadir tantos emoticonos como queramos, pero a nosotros nos interesa este. Nos pedirá que nos echemos una foto. De esta forma la aplicación nos hará el avatar en función de esa imagen. Pero si creemos que no nos parecemos en nada, podemos personalizarlo a nuestro gusto. Mirad. Podemos ponerle el tipo de pelo, tono de piel, adornos para el pelo, tipo de ojos, nariz, pendientes... Y cuando lo tengamos listo, mirad la de variedad que nos ofrece con el mismo avatar. Uno riéndose, otro dando un besito, otro sorprendido... Además, tenemos dos avatares más. Uno es más tipo infantil y el otro más adulto. Y de igual forma podemos personalizarlo siguiendo los mismos pasos anteriores. Y ahora os muestro dónde los tenemos para poder usarlos. ¿Qué os parece? ¿Sabíais esto? Nos vamos con el cuarto tip. Para grabar audios no es necesario que pulsemos prolongado este botón. Basta con deslizarlo hasta arriba y cuando acabemos de hablar, pulsar la flecha. Y la última idea es para crear emoticonos con nuestras fotos. Iros a Play Store y descargaros esta aplicación o cualquier otra que os permita hacer stickers para Whatsapp. Yo ya la tengo descargada, así que vamos a irnos a ella. Pulsamos este botón para empezar a crear. Rellenamos estos datos y aceptamos. Clicad en el signo más y seleccionad la carpeta desde donde queréis coger vuestra foto. Esta va a ser mi foto, así que lo primero que haremos será recortarla. Y la podemos personalizar con letras, iconos... La verdad es que tiene bastantes cositas para poner en las fotografías. También podemos borrarle el fondo haciendo lo siguiente. Y cuando esté a nuestro gusto, guardamos. Pulsamos el botón este verde para que se nos guarde en la app de Whatsapp, que es lo que queremos. Cerramos todo esto y abrimos Whatsapp. Mirad, veremos nuestros emoticonos aquí. Espero que os hayan gustado estos tips y os animo a dejarme en los comentarios qué os ha parecido. Y nos vemos en el próximo videotutorial. ¡Mua!